Pues el día de hoy hay baile en mi rancho en Conejos, Boca San Luis Potosí, son los 15 de Karina Entonces ahorita ya me arreglé, hoy me planché el cabello porque el día de la boda de Yuli Se me quedó horrible, me lo hice chino y me quedó horrible Entonces dije mejor me lo plancho para que no tenga que batallar y así Y les voy a mostrar mi outfit Me puse este bandage dress La misa es a la una, creo que es a la una, son las 12.22 Pero la misa siempre empieza como 10 minutos después y así Entonces no nos preocupamos y de Conejos a Boca son como unos 12 minutos Entonces sí, ya nada más esperamos a mi papá que se bañe y nos vemos A ver a qué sigue Arely ¿Estás lista? Ahora nos miramos muy blanquitas nos miramos muy blanquitas Así nos vemos como un gemelos ¡sí! ¡¿Le prensa? No, nos vemos bellísimas ¡Bien! ¿Dónde está mi madre? Mi madre está ahí Ya vienen llegando los camiones De los contras A ver si Si la hacen ahí Tornado Tornado Oto No sé por qué se dice Tornado 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 ¡Suscríbete! Oh, they're waiting for us. I'm washing my hands. And I'm washing your hands. So I'm washing my hands. I'm washing my hands. And I'm washing myself. For sex instead. ¡Gracias por ver! 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 No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena No vale la pena, 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 no vale la A mí me quieres ser a por miedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo. A mí me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo. ¡Gracias! 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 Mañana atleta me voy a llegar de pastillas a hacer lo que tenga que hacer para que a ver si se me puede quitar esto porque... Bueno, la garganta no me importa mucho pero la nariz sí porque pues no quiero. En el baile andaba cada rato con mi papel del baño a sacudir, sacudir, pero... Sí, espero y les guste este vlog del baile del rancho de mi... del baile en mi rancho y ando media dormida, pero sí, nos vemos hasta el próximo vlog.